Esto de la radio. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Un gusto estar con ustedes. Bueno, son las últimas horas, ¿no? Venimos así... Hoy tuvimos una mañana desde bien temprano, incluso en Brisas Primera Edición. Bueno, estuvo en los estudios Vilma Baragiola. Hace un ratito nada más se iba Marcos Gutiérrez. Ahora te recibimos a vos en esto, que es el último trechito, ¿no? De cara a las elecciones del domingo. Exactamente. Ya falta poco. Y nosotros desde Acción Manplatense lo que estamos es... Hemos hablado con muchos vecinos. Los vecinos nos dicen que están peor que hace dos años. Ustedes saben y además yo escucho siempre los llamados que a ustedes les hacen en la radio y las cosas están complicadas en Mar del Plata. La verdad que uno va a muchos barrios que ya por el estado de las calles no entra ni la ambulancia, ni un patrullero, ni el camión de recolección de residuos y menos un colectivo. Recién venimos con Gustavo Pulti de estar en la feria comunitaria que hay en Alvarado y Chilaberd y parecía que hubiera dejado de llover ayer. Y estamos pensando en que va a llover de nuevo mañana, con lo cual la verdad que a uno le es imposible no acordarse y estar pensando permanentemente en los problemas que tienen esos vecinos con el estado de las calles. Bueno, lo que hay que hacer, y vos obviamente desde tu lugar y desde tu función y con este proyecto de ser candidato y poder llegar a ser concejal, evidentemente plasmar toda esa problemática para que se le dé pronta solución a los reclamos de los vecinos. Exactamente, nosotros la verdad que vemos que hay un gobierno que se ha retirado de los barrios, digamos, tanto Arroyo como su candidata Baragiola le vemos que tienen problemas en cuanto a eso, digamos, el municipio se ha recluido en Luro y Yrigoyen. Nosotros vamos a los barrios y me dicen, mira, la verdad que acá el intendente nunca estuvo, nunca estuvieron los funcionarios, a los vecinos les da mucha bronca, como nos pasa a nosotros, ver a la policía municipal, que nosotros la creamos haciendo multas de tránsito por el centro, ese no era el objetivo de la policía municipal, la policía municipal está para cuidar a los vecinos, se cerró lamentablemente la escuela de policía, esa policía nosotros la diseñamos con una capacitación permanente, así que la verdad que vemos que Mar del Plata en estos últimos dos años no mejoró, se fue para atrás, las cosas que nosotros hicimos bien se congelaron y no se continuaron, y las cosas que a nosotros nos faltaron hacer tampoco se empezaron, con lo cual la verdad que por eso yo coincido con los vecinos que hace dos años estaban mejor de lo que están ahora. Daniel. Bueno, ¿cómo está Marcelo? Un gusto. Bien, ¿cómo está? Antes que nada, porque ya se lo comentamos a Baragiola, se lo comentamos a Gutiérrez, se lo comentamos a Artime, cuando cierre la elección del 22 de octubre tenemos 180 días en General Porredón para presentar a la justicia federal electoral de La Plata el pedido para que se hagan por lo menos 50 circuitos electorales en General Porredón, y no seguir conviviendo con estos ocho que nos agrupan casi 70.000 vecinos en cada circuito, cuando en La Plata con 49 circuitos electorales van a agruparse de a 11.000 el domingo próximo y el 22 de octubre. Y no podemos perder la oportunidad porque termina octubre y empieza a contar el relojito. Y hay tiempo hasta abril por Código Electoral Nacional, como ya lo explicamos desde temprano. Así que estaría muy bueno que ahora no se puede para octubre, pero cuando termine la elección de octubre sea cual fuera el resultado que la dirigencia política haga el pedido como corresponde. Sí, hubo una comisión en el Consejo Deliberante. Vos venís de un barrio que está complicado. Si llueve, el domingo va a estar más complicado. Y además, lamentablemente, no se trató el proyecto que está de ordenanza en la Comisión de Transporte para que hubiese transporte público gratis, tanto en las primarias como en las generales. Así que la cosa es doblemente grave. Exactamente. Y a ver, hay gente, nosotros tenemos ahí muchas reuniones con vecinos en la zona de Talcahuano y 37. Hay gente que vive ahí y tiene que ir a votar a Batán. Claro. También hay gente que vive en Chapalmalal o en San Jacinto y tiene que ir a votar a Batán. Circuito 370. Exactamente. Con lo cual, la verdad que pareciera que las cosas están hechas para complicarle la vida a la gente. Cuando a vos, eso como bien decís Daniel, le sumás los problemas de la calle, le sumás la frecuencia de los colectivos, la verdad que ir a votar ya parece que fuera una epopeya. Sí, sí. Bueno, esto se hace de esa manera, ¿no? La dirigencia política, el intendente, el consejo liberante, los dirigentes políticos, los partidos con representación electoral, tienen la obligación de, si no lo mueve el juez federal, con 135 municipios a cargo, hay que mover el municipio para que el juez federal haga lo que tiene. Por código electoral, porque no lo puede hacer, lamentablemente, otra autoridad. Estaba mirando la boleta, 364, boleta corta, como arrancó hace 20 años en Acción Malplatense. Como arrancó hace 20 años en Acción Malplatense, con la lista 364, y como también tuvimos boleta corta cuando la gente nos dio el honor de gobernar de Mar del Plata. Así que nosotros le estamos diciendo a la gente, ustedes pueden elegir cualquier opción a nivel nacional o provincial, pero la verdad que le estamos pidiendo que nos acompañen con la boleta corta de Acción Malplatense del Partido de la Ciudad, que la verdad tenemos equipo, tenemos experiencia de gobierno, tenemos proyectos, como algunos pudimos ir concretando cuando seamos gobierno, para reclamarle a este gobierno municipal que por favor vuelva a los barrios. Y la verdad también a veces lo decimos un poco en serio y un poco, a veces alguno le causa gracia, pero nosotros creemos que somos los que tenemos más experiencia para poder poner un despertador a este intendente que a veces lo vemos un poquito dormido. Aprovecho que estamos ante una boleta corta que es de una sola categoría de voto, que es la de voto municipal por los precandidatos concejales. Reniego de que estén los consejeros colares acá, pero es una cuestión de reforma constitucional. Lo importante es también que la gente reconozca que cuando se encuentre el domingo con una boleta corta no quiere decir que es el único voto que se puede colocar. Faltan las otras tres categorías de voto a nivel de senador nacional, de senador provincial en la quinta sección y también de diputados nacionales. Lo digo como un dato aleatorio importante. Y además hay un error que mucha gente comete, que a nosotros nos ha pasado siempre cuando vamos con la boleta corta, que a lo mejor mete la sábana completa y además agrega la boleta corta. Se anula la categoría municipal. Entonces ese voto se impugna automáticamente. Nosotros por eso hoy estamos regalando tijeritas, porque la gente en todo caso si quiere acompañar nuestra propuesta lo que tiene que hacer es cortar de la boleta sábana la parte de concejales, tirar esa parte y poner la boleta vecinal. Porque es un error muy común que se superponen las dos. Bueno, es una idea de aquel socialismo que tuvo excelentes elecciones en general por redón cuando el resto de la provincia de Buenos Aires era de otro color, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, de hecho lo estamos llevando de candidato a concejal a Pancho Morea, que es el rector de la Universidad Nacional, que es un referente del socialismo y lo que estamos diciendo es eso. La verdad que Mar del Plata tuvo muy buenos momentos con los gobiernos socialistas, que era un partido vecinal prácticamente el socialismo y nos parece que Mar del Plata tuvo logros con nuestro gobierno que también era un partido vecinal. Con lo cual la verdad que lo que estamos tratando de hacer es volver a que Mar del Plata esté más activa y volver a que Mar del Plata tenga políticas de erradicación de empresas y de industrias que son los que dan trabajo. La verdad que nosotros con Gustavo Pulti pudimos lograr la erradicación de 25 industrias en el parque industrial además de la ampliación del parque y eso la verdad es lo que da trabajo a los marplatenses. Obviamente que los marplatenses en estos años hemos tenido en estos dos años algunos injustos en cuanto a que nos han sacado los feriados largos a veces nos entran alguna camiseta importada viniendo de China que compite con nuestras empresas textiles pero bueno nosotros no tenemos ninguna duda que las cosas pueden mejorar que Mar del Plata está para más y por eso pedimos que nos acompañen con el voto porque queremos que si se le da una mayoría al intendente Arroyo de alguna manera nos estamos asegurando dos años más un poquito de siesta de inactividad con lo cual podemos ponerle nosotros un buen despertador al intendente para que empiece sobre todo a sintonizar con las necesidades de los marplatenses aparecen estos proyectos del Metrobús y estas cuestiones que realmente no sintonizan con las necesidades de movilidad de los barrios entonces la verdad que queremos hablar de seguridad de creación de trabajo y que el Estado sobre todo vuelva a estar presente en los barrios bueno traigo a colación algo que lo comentábamos recién con Gutiérrez también se lo comentamos a Vilma fuera de micrófono yo particularmente apunto a aquellas cosas que tienen que ver con la recuperación democrática y con más democracia de abajo para arriba que es lo que nos está faltando nos ha faltado en estos 34 años lamentablemente que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde yo me hago cargo de lo mío y entonces insisto con la cuestión tenemos una banca 25 en donde los vecinos van relatan su penuria sus cuestiones y después no se transforman en proyectos ni se hace el seguimiento de esos reclamos y por el otro lado estamos perdiendo la posibilidad de ampliar de sostenerlo en el tiempo y de ampliar el presupuesto participativo soy de la idea si lo comentábamos recién con Gutiérrez por lo menos para mí es una opinión personal el 25% del presupuesto genuino de general Porodón tiene que ser tratado como un presupuesto participativo y ahí seguramente vamos a ver a la barra del consejo y vamos a ver a la banca 25 repleta de vecinos que vayan a defender su propia propuesta nosotros en el gobierno empezamos por primera vez en Mar del Plata con el presupuesto participativo con sus defectos y con sus errores lo fuimos llevando adelante hoy lamentablemente ese presupuesto participativo no existe más hoy lamentablemente tampoco se votan más los delegados la verdad que nosotros generamos votación de delegados hoy los delegados no se votan más esos son retrasos que se va dando en la vida institucional y yo también te he escuchado Daniel decir estas pasos al final han sido eliminadas Manu Militari se han hecho las listas sábanas con una sola lista bueno en Acción Mar del Plata entonces vamos a tener primarias y a mí me parece que eso es un gesto ya también de madurez de un partido que existe hace 20 años que se creó en Mar del Plata que fuimos gobierno y ahora vamos a tener primarias no tengo ninguna duda que yo no creo en las listas unidades forzadas porque después pasa que cuando llegan al gobierno explotan en 200 pedazos y todos están peleados con todo y tienen internas feroces como le pasa a este gobierno municipal con lo cual me parece que está bueno también que nosotros como partido local cumplamos con una ley de primarias abiertas y simultáneas obligatorias que para algo es ley y se votó vamos a ser los únicos que en realidad dependemos exclusivamente nuestro destino del voto de los maplatenses y los batanenses no es una boleta que va colgada de referentes nacionales que estamos repitiendo lo mismo que dicen en Buenos Aires y a lo mejor no tienen que ver con las cuestiones de Mar del Plata nosotros dependemos exclusivamente de nuestra cabeza y nuestro corazón puesto acá y del voto de los maplatenses no vamos colgados en ninguna sábana hay que explicar también porque esto tiene que ver con la mecánica de las primarias cuando hay más de una lista por representatividad de alianza electoral de frente o de partido cuando hay más de una lista al final de la compulsa es el porcentaje global de las listas la que sostiene la lista que después van a presentarse unificada de acuerdo a como arreglan cada uno de los partidos algunos arreglan 2 y 1 3 y 1 4 y 1 eso lo arregla cada partido pero me refiero a que las dos listas de acción malplatense suman para el piso electoral de las generales exactamente nosotros nuestra ley orgánica dice que es el 20% el piso el domingo a la noche vamos a volver a estar todos juntos porque la verdad que yo lo estoy repitiendo permanentemente me dicen no hay confrontación entre las internas de usted y no la verdad que no hay confrontación porque el problema que tiene Mar del Plata no es la otra lista de acción malplatense el problema que tiene Mar del Plata es Arroyo es su candidata Baragiola y yo además la verdad cuando voy a los barrios nadie me está contando de las internas de los partidos la gente no está pendiente de las internas de los partidos la gente está pendiente de que la sala de salud cada vez está más horas cerrada de que el SEMA se hacía en la mamografía y ahora no se las pueden hacer de que cuando llueve no pueden salir de la casa la verdad que los problemas de la gente son eso los problemas de la gente no son las internas de los partidos políticos no lógico bueno pero el vecino puntualmente contigo bueno Juan Rey también que es el otro candidato la gente hace una inmediata asociación con esto fueron gobiernos hasta hace poco evidentemente se hizo una votación general la gente fue y decidió esto que es lo que se está viviendo hoy entonces con esa inmediatez y el tan poco tiempo que ha pasado para esto para la evaluación de un gobierno ha pasado poco tiempo para otras cosas quizás es mucho pero para esto es poco cómo se llega a ese vecino que en ese momento decidió por hacer ese cambio mira nosotros lo veíamos cuando perdimos la elección con Gustavo Pulti que había un ánimo de que había que cambiar y la verdad que yo creo que al final se terminó cambiando para atrás ¿por qué? lo sostengo porque la verdad que el volumen de obra pública que nosotros dejamos en ejecución que pensamos que realmente Arroyo lo iba a terminar la verdad que no terminó ninguna el polideportivo del centenario le faltaba la conexión de gas hace dos años para empezar a funcionar hoy está sin funcionar y se está viniendo abajo y los pibes del centenario siguen jugando en el potreo de enfrente el polideportivo de Camet sigue parada la obra el centro cívico del oeste sigue parada la obra estuve el otro día en Batán el centro de salud que era como un hospital chiquitito está el hormigón armado terminado clausurada la obra y lo que es más indignante está terminado el edificio para empezar a usarse de la escuela de artes y oficios digitales en la avenida Jorge Newbery sin duda como los he escuchado a ustedes decirlo es de los rubros que más demanda de trabajo le genera a los jóvenes hoy en Mar del Plata hoy en Mar del Plata inclusive algunas empresas nacionales de software están pidiendo profesionales de Chile o de Bolivia bueno nosotros tenemos esa escuela que la construimos terminada cerrada hace cinco meses y Arroyo no sabe qué hacer con la escuela y la verdad que ahí ya podrían estar chicos y chicas estudiando para conseguir trabajo entonces lo que vemos es que nosotros tuvimos aciertos tuvimos errores somos humanos pero si gobernábamos sin excusas la verdad que les dábamos para adelante algunas cosas salían bien otras cosas no salían tan bien pero la verdad que lo que vemos que en realidad lo mejor que ha hecho Arroyo en este año y medio es criticarnos a nosotros pero es difícil para cualquier oyente seguramente que nos enumere una obra pública que está empezando Arroyo porque la verdad cuando vienen los funcionarios nacionales lo que van a visitar es la planta de fluentes locales de Camet que la dejamos en funcionamiento y con financiamiento en construcción y con financiamiento y lo llevan a visitar la obra de obras sanitarias del tanque cisterna de Tucumán y Almafuerte que va a asegurar presión de agua para muchos lugares que también la dejamos en construcción y con 400 millones de pesos en las arcas de obras sanitarias para que la terminen entonces la verdad por eso digo la orquesta Infanto Juvenil se clausuró las horas PEBA cada vez hay menos la verdad precisamos ir al Consejo Deliberante volcar la experiencia de gobierno volcar el equipo que tenemos y reclamarle fuertemente que Mar del Plata lo empiecen a poner en funcionamiento porque nos da la sensación y vemos algún aire de resignación lamentablemente en los vecinos que empiezan a pensar que Mar del Plata tiene más problemas que otras ciudades del país es un ejemplo el tema del crecimiento de la industria del software en General Pordón no en Mar del Plata en General Pordón tiene el respaldo de que la Universidad Nacional de Mar del Plata ha generado en los últimos dos años dos carreras de ingeniería informática así que a las que se agregan a las que tienen las tres universidades privadas que están aquí con asiento en General Pordón digo que es un ejemplo contundente de lo que Coyó comentaba recién de la banca 25 y de las propuestas que se deben generar de abajo para arriba que tienen que ver y no estoy hablando de partidos políticos de gestiones ni nada estoy hablando específicamente de los temas que no deben perderse y que efectivamente existe la obligación del Consejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo cuando el Consejo Deliberante no mira para ese lado cuando el Departamento Ejecutivo no mira para ese lado debe existir una base una ordenanza que exija que obligue que los temas que tienen que ver consecuentemente con el crecimiento de General Pordón no se pueden dejar de lado bueno viste que se habla tanto de políticas de Estado y mucha gente se llena la boca hablando de políticas de Estado política de Estado es simplemente eso que un intendente que asume como asumió Arroyo no piense que las obras de construcción son de Pulti porque esas obras ya no son de Pulti esas obras no son nuestras esas obras son de los maplatenses porque además muchas se pagaron con los impuestos de los maplatenses y son un patrimonio de toda la ciudad entonces la verdad congelar proyectos que estaban en marcha es un pecado estaba también ya con financiamiento el polo informático el parque informático el parque informático era el complemento perfecto de esa escuela de artes lo que podemos discutir es la ubicación es decir lo único que creo que se puede discutir es la ubicación o la conveniencia de la ubicación yo te propongo que lo pienses el oeste de Mar del Plata con el centro de ingeniería con el centro de ciencias duras incluido el intema detrás del hipódromo podría discutirse y debatirse incluirse un polo ahí para que haya una sinergia con las empresas y con la universidad pero lo que no se puede discutir es la necesidad de que exista pero además nosotros generamos una planificación urbana de subcentros porque los polideportivos no son nada más que gimnasios los polideportivos son un germen de subcentros barriales entonces estaba un centro en el oeste en libertad con el centro cívico y el polideportivo libertad pretendíamos crear un centro también en la avenida jorge newberry para el sur que tuviera que ver con la industria creativa con el desarrollo tecnológico por eso también incluimos en las escuelas primarias municipales la enseñanza de la inteligencia computacional digamos hoy los chicos que están en nuestros hijos que están en el colegio va a ser muy importante más importante tener una vocación de poder planificar una programación a lo mejor que tener contenidos enciclopedistas de acordarse fechas y nombres entonces todo eso es una política que a Mar del Plata la tenía que ir metiendo digamos en fuertes salidas laborales con obviamente financiamiento del BID del Banco Mundial que la verdad que recibimos millones de pesos que además no hay que devolver porque eran créditos que tomó la nación digamos y todas estas políticas cortadas la verdad que son un problema para Mar del Plata por otro lado la verdad que querer hacer un panque informático en la manzana de los canchitas de los bomberos es como si alguien hace 40 años se le hubiera ocurrido hacer el parque industrial con tamaño de una manzana digamos eso te impide el desarrollo te impide crecer en extensión digamos nosotros pudimos ampliar el parque industrial para que más industrias se radicaran porque teníamos lugar atrás y alguien lo pensó mucho antes entonces hay que darle continuidad a las políticas no puede ser que cada intendente que viene agarra su librito y borra todo lo de atrás nosotros pudimos construir el hemisferio submarino porque Don Ángel Roy en el 85 ya lo había planteado y tomamos ese proyecto y se cerró entonces construimos el hemisferio submarino y dejamos en funcionamiento la construcción de la planta de fluentes pero me parece que está bueno que los maplantenses nos empecemos a acostumbrar que un intendente sigue las obras que arrancó los otros y obviamente tiene que tener nuevas iniciativas bueno nosotros vemos que lamentablemente en este año y medio eso no ha pasado lo que funcionaba bien está congelado y lo que nosotros no llegamos a hacer nunca empezó ninguna iniciativa yo tengo esta mirada lo hemos conversado contigo con muchos dirigentes de Mar del Plata a través de los años yo tengo esta mirada Mar del Plata no ha reclamado no ha reclamado en la medida en que se tiene que reclamar o que se debió haber reclamado la importancia que tiene en el marco de la provincia de Buenos Aires si querés hablamos de números 1.038.000 votantes tiene La Matanza 556.000 General Porredón 553.000 La Plata no hay nada entre La Matanza y General Porredón de hecho tenemos más población que 9 provincias bueno presupuesto presupuesto el presupuesto de 4 o 5 provincias del noreste argentino no llegan a cubrir el presupuesto que tenemos todo eso indica entre otras cosas que deberíamos tener más escuelas más policía más patrulleros más hospitales la ciudad judicial terminada tendríamos que tener ¿por qué no lo tenemos? A ver cuando nosotros este año pedimos con el doctor Ferro concejal de Acción Maplatense ser incluidos en el fondo del conurbano tiene que ver con eso porque en realidad además Mar del Plata hoy tiene problemáticas nos duela o no nos guste absolutamente similares al del conurbano nos contestó el intendente que no lo podía pedir porque no estábamos ubicados geográficamente en el conurbano ¿qué tiene que ver? si lo que tiene que ver son las problemáticas no es la ubicación geográfica digamos y la verdad que estar incluido en el fondo del conurbano le daría a Mar del Plata cerca de casi 2 mil millones de pesos más por año en un presupuesto de 4 mil y medio de 4 mil 500 que eso es lo que te transforma una ciudad nosotros con Gustavo Pulti le pudimos dar sustentabilidad económica a la educación cuando firmamos el convenio de que la educación sigue siendo municipal pero la sostiene económicamente la provincia y la nación nosotros con eso le dimos sostenibilidad al sistema porque la verdad que nosotros estamos orgullosos que Mar del Plata tenga una educación municipal gracias a los gobiernos socialistas como no lo tienen como no lo tienen otros partidos de la provincia de Buenos Aires pero son 2 mil 500 docentes que hay que mantenerlos esa era una mochila pesada para las finanzas municipales eso lo podemos solucionar creemos sin ninguna duda que el paso que viene para dar ese despegue que vos decís es que seamos incluidos en ese fondo que le daría a las arcas de Mar del Plata no importa con este intendente con el que venga cerca de 2 mil millones de pesos que para Mar del Plata es muchísima plata bueno el acueducto del oeste nos va a salir a todos nos va a costar a todos 400 millones de pesos sin el acueducto del oeste vamos a seguir teniendo la misma problemática de barrido de agua que tenemos hasta este momento entonces no importa por eso digo esos son los temas que no pueden dejar de estar que no pueden desaparecer de un lunes para un martes con el resultado de una elección y no estoy hablando de partidos políticos no estoy hablando de dirigentes ni de listas estoy hablando de lo que significa efectivamente el hecho de que las obras que necesita General Pordón las tiene que ir a reclamar donde corresponde reclamarlas y eso es lo que hemos perdido hemos perdido tiempo en eso durante décadas hemos perdido tiempo en eso y ahora lo que se está desperdiciando también es una relación con la gobernación y con la nación a ver Arroyo es del mismo partido político y la verdad que lo que está haciendo es todo el tiempo estas cosas de las peleas con la gobernadora para Mar del Plata para dar saltos de calidad como ciudad es fundamental gobernar en acuerdo con la provincia y con la nación porque ya sea del tesoro de la nación del tesoro de la provincia o los avales que vos necesitas de la nación para acceder a créditos internacionales como hemos accedido nosotros es fundamental esa relación entonces la verdad que el único el último que tuvo ese privilegio fue don Ángel Roy con la lista de los tres de los tres en el 83 después nunca más un partido accedió digamos con una boleta sábana y tuviera encolumnado presidente gobernador y intendente este intendente lo que hace es en vez de aprovechar que sería bueno para todo es tener roces cuando viene la gobernadora lo esconden tienen problemas políticos eso la verdad que es un pecado para Mar del Plata nosotros lo pudimos hacer en su momento con un partido que no era el nuestro que en realidad nosotros al frente para la victoria le habíamos ganado la selección en el 2007 pero rápidamente pudimos coser esos acuerdos porque fueron muy buenas las inversiones que tuvieron Mar del Plata gracias a esos acuerdos ¿se puede hacer oposición con buen diálogo y no desde el lugar de la confrontación? por supuesto que se puede de hecho nosotros la verdad nos gustaría poder ayudarlo a Arroyo lo que pasa que también es difícil ayudar a quien no se deja ayudar sinceramente que creo que también es lo que le pasa a la gobernadora en muchas ocasiones entonces nosotros al Consejo Deliberante obviamente que queremos ir a reclamar fuertemente que se vuelvan a instalar algunas políticas de presencia del Estado que había pero también obviamente vamos a apoyar cuando haya proyectos buenos para la ciudad pero la verdad que nos parece que en este Consejo Deliberante está faltando experiencia está faltando un partido con equipo como nosotros tenemos pero me parece que también está faltando alguien que se le plante fuertemente y le diga no, mira Arroyo usted tiene casi una obligación moral de terminar los polideportivos porque los chicos lo necesitan y cuando le excusas el dinero ¿qué se hace ahí? ¿cómo se dialoga? nunca ningún intendente recibió plata para poder hacer lo que quiera porque en realidad conseguir el dinero también es parte de la gestión o alguien puede pensar que lo está esperando una caja fuerte para gastar la plata después tiene que explicar en el Tribunal de Cuentas que se hizo con la plata siempre las necesidades son mucho más grandes que el presupuesto municipal nosotros por eso también íbamos a pedir plata a la Nación puso plata al BID la Confederación de Dinero de Famento el Banco Mundial porque uno también tiene una elección cuando está en el gobierno o gobierna tensando las cuentas con la gente adentro y puede hacer las obras públicas o se pone en el ser el exacto de los números con la gente afuera y después le pasa como estos muchachos que igual también anda agrandando el déficit hay un punto que en su momento lo hablamos con el fallecido contador José Cano y me explicó bien detalladamente la plata que hemos perdido durante décadas en General Porredón y que no se ha reclamado y esto se puede hacer a través de los legisladores provinciales pero también se puede hacer a través del Consejo Liberante y tiene que ver con el porcentaje que no le han pagado a General Porredón desde la creación del Partido de la Costa y de los municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires General Porredón no está en la lista de municipios turísticos y estamos perdiendo entre 200 y 250 millones de pesos al año que nos debería girar la provincia específicamente para sostener el recurso turístico yo imagino que en los últimos 30 años en una cuenta rápida 250 por 30 se nos va a llenar la mesa de dinero me parece que no es un detalle menor para trabajar esto insisto si no hay representantes a diputados o senadores provinciales que hagan el reclamo a la provincia debería hacerlo el Consejo Liberante por supuesto es decir con la plata de un año de ese impuesto pagamos la mitad del acueducto este la mitad del acueducto este lo pagamos con un año de este recurso bueno yo creo que los próximos dos años del Consejo Liberante ante un intendente bastante ausente el Consejo Liberante va a tener que tener una importancia y un protagonismo mucho mayor del que tiene ahora porque la gente si no encuentra respuestas en el gobierno ejecutivo las va a buscar el Consejo Liberante y en alguno de los dos lugares tienen que encontrar respuestas y si el intendente no gestiona y no exige apruebe de incidenación lo va a tener que hacer el Consejo Liberante yo realmente me imagino dos años de un Consejo Liberante con un protagonismo mucho más importante recuerdo a veces cuando con Gustavo Pulti estábamos en la presidencia del Consejo Liberante en momentos complicados en el 2001 cuando renunció a Aprile y ahí el Consejo Liberante tenía una importancia muy grande de lo institucional reclamando cuestiones porque digamos si el intendente no las reclama alguien las tiene que reclamar porque evidentemente Mar del Plata hoy se está viendo muy perjudicada en cuanto a cuestiones de números y también obviamente en cuanto a políticas nacionales la verdad que la sacada de los fines de semana largo para Mar del Plata uno lo habla con cualquier dueño de un comercio gastronomía y es muy pero muy grave esas cosas tienen que exigirse fuertemente bueno queda el día de hoy hasta llegar a la veda de mañana a las 8 de la mañana así que bueno gracias por haber venido primero Marcelo y bueno buena suerte no por favor gracias a ustedes por la invitación es un simple un gusto charlar con ustedes muchas gracias Marcelo Artime gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos